¡Tu banda! Para todos los oyentes de este maravilloso programa. Un abrazo para todos. Muchas gracias por visitarnos, Arelis. La verdad es que hemos tenido contacto con gente colombiana, pero allá nos han traído música tipo urbana, tipo reggaetón. Es la primera vez que nos traen mariachi desde Colombia. Para que vean, yo amo a México, mejor dicho, muero por México. Entonces, pues Dios me dio la oportunidad de grabar un álbum allá en Guadalajara. Yo creo que la ranchera, Emanuel, si se graba, tiene que ser en México. A mí me daría pena en otro país del mundo grabar ranchera como tal. Aquí hay un género que es muy fuerte que se llama música popular, que es combinada un poco mariachi con requintos, que es un instrumento muy autótono de Colombia. Entonces, pues son las guitarras, es un poco más diferente, es más diferente que la ranchera, pero la ranchera ranchera hay que grabarla en México. Ese toque de requinto supongo que le da un saborcito diferente a la música, ¿verdad? Así es. El requinto es muy tradicional en Colombia desde hace muchos años, desde siempre. De hecho, antes se grababan canciones de solo requinto. O sea, solo el requinto que llora, que hace llorar. Un instrumento muy bonito. El requinto era muy ocupado aquí en México para los tríos. Exactamente. Ese instrumento que allá era para los tríos, aquí es para la música popular, pero más rasgado, mayor, con más sentimiento. Entonces se combina con acordeón, con algunas trompetas, con piano, con violines. Y ese es el género de la música popular aquí en Colombia. ¿Por qué decides cantar música ranchera? Mira, porque Dios me dio la oportunidad de conocer al maestro Vicente Fernández, de ir a su rancho, a su estudio de grabación. Y pues obvio que no había que desaprovechar la oportunidad. Además que yo amo la ranchera desde niña. Yo crecí viendo las películas del maestro Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, escuchando la música mexicana. Yo llevo la ranchera en mi sangre. Yo amo con locura la cultura mexicana. Entonces para mí es un sueño hecho realidad hacer un álbum. De ese álbum llevo nueve lanzamientos aquí en Colombia. Entre ellos una canción que se llama Amante y Amigo, que es un hit que está llegando a 40 millones de visitas en YouTube. Una canción maravillosa, pero también se lanzó No Me Conviene, que es un hit también. No podemos callar, dices que no vuelves, dos cosas, no me compares. Mi historia. Había muchas canciones y seguramente de ese álbum van a seguir saliendo más lanzamientos. Y ahorita mi nueva canción que se llama Amor de Hospital, que también fue grabada obviamente en el estudio del maestro Vicente Fernández con el María Chivarnes. Nueve lanzamientos en un solo álbum. Yo creo que ha de ser un récord. Y yo creo que faltan dos o tres lanzamientos. Mira, en Colombia tenemos una cultura y es que de cada álbum se les prime todo. O sea, yo he tenido álbumes. Yo recuerdo que un álbum que lancé en el año 2004, de esas 14 canciones se pegaron 12. 12 canciones. Otro álbum que lancé en el año 2007, donde está la canción más importante de mi carrera, que quiero grabar con una artista mexicana, pero en estilo banda, porque quiero vivir esa experiencia. Señor Prohibido, que es una de las canciones que ha sido grabada también en banda en México, que ha sido grabada en Cumbia, en Argentina, Cumbia en Chile, Cumbia en Ecuador, que ahora están grabando también en Costa Rica. Esa canción de ese álbum se pegaron también ocho canciones. Y el álbum que lancé en el año 2012, de ahí se despegaron seis canciones. Entonces, aquí en Colombia aprovechamos al máximo los álbumes. O sea, es sacarle partido a todas las canciones que se componen y se graban. Algo muy complicado. Digo, en otros países son tres sencillos de un álbum y ya olvídate de los demás del álbum. Si no lo compraste, ya no supiste qué me extraía. No, yo pienso que hay que sacarle partido. De hecho, de este álbum tengo una canción para lanzar en febrero, maravillosa, que es composición de una mexicana, de una gran amiga mía que se llama Paola Preciado. La reina del norteño banda. Sí, Paola es una gran amiga mía, una mujer de un talento increíble y que pienso lanzar una canción que ella me dio que se llama Dime qué voy a hacer. Además, con Paola vienen también otras sorpresas. Y bueno, pues admiro mucho su talento y su capacidad vocal. Es una artista increíble. Aquí suena mucho en Colombia. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en los estudios de Vicente? ¿Él estuvo presente contigo? Mira, él tuvo la oportunidad de hablar unas tres, cuatro veces. La producción la grabó el maestro Javier Ramírez, a quien le mando un abrazo y le agradezco muchísimo. Y con Ingeniería de Sonido de Ale Ramírez también, un gran equipo de trabajo. En varias ocasiones, pues el maestro Vicente Fernández se sentaba a verme grabar, a escuchar lo que estábamos grabando, contaba sus anécdotas. Es una persona maravillosa. Yo creo que es una experiencia muy linda. Dios me permitió vivir y que ha enriquecido mi carrera. Bueno, Latíquenos de este nuevo sencillo. Veo que va muy relacionado a lo que estamos viviendo actualmente. Mira, Amor de Hospital es una canción de mi autoría, una canción que compuse en el año 2015, que grabé en Guadalajara en el año 2017, pero que jamás, jamás me imaginé que esa canción iba a salir a la realidad que estamos viviendo en el año 2020, a miles de personas que tienen a sus amores en el hospital. Por ejemplo, en este momento, uno de mis mejores amigos está luchando contra el COVID en una clínica, un hombre muy joven, un gran artista en Colombia, y esperamos que salga bien de esta situación. Entonces, son muchos los amores que están en una clínica que no se pueden despedir. Yo recuerdo que estaba en una iglesia, y aquí en Colombia me tienen como esa mujer que defiende a las mujeres, como esa mujer que las aconseja, que no las juzga, y que si la encuentran, pues la abrazan y le cuentan sus penas, sus dolores en un momento. Y estaba yo en una iglesia, en la mixta de una niña que había muerto, de una de mis mejores amigas, cuando esa señora me abraza, llorando, y me dice que necesita un consejo, que está pasando por una situación muy difícil, que tenía un amor intenso de cuatro años y medio, que era su novio oficial, que él la había presentado ante todo el mundo como su novio oficial, que le había propuesto matrimonio, y esa semana la llaman y le dicen que él está muriendo, que está muy grave en la clínica. Sale ella para la clínica, cuando llega de lejos, ve en la habitación a una señora que lo tiene de la mano, ella se devuelve y le pregunta a los médicos y enfermeras que quién es ella, y ellos le dicen que es la esposa. Ella dice, pero ¿cómo va a ser la esposa? Yo voy a ser la esposa, él me propuso matrimonio. Y todos le dicen, no, y la esposa lleva varios días cuidándolo. Entonces, ella decide salir corriendo, y ahí es donde llega la iglesia, donde estoy al otro día, de pura casualidad, y me pidió un consejo, porque los médicos le dijeron que él tenía una enfermedad terminal. Entonces, yo le aconsejé que se despidiera con una carta, que la esposa no se enterara para que no sufriera, y le pedí su número para saber qué pasaba con la historia. Y a los dos días me habló y me dijo que ya le había entregado la carta, que el médico se la había entregado. Y a los ocho días hablábamos y me dijo que ya él había muerto. Una historia complicada, una historia complicada lo que me cuentas, pero yo creo que esas vivencias son las que más pegan en las canciones también a veces. Así es. En más de 250 canciones que yo he compuesto, me han grabado más de 40 artistas nacionales. Siempre hay una historia de la vida real. Yo identifico a las mujeres del pueblo a pueblo. Yo vengo de vender libros en las calles, Emanuel. En el año 96 fui desplazada por la violencia cuando un grupo armado me iba a reclutar. Logro escaparme. Llego a la ciudad de Medellín a vender libros en las calles como vender ambulante, a vender muebles, a trabajar en todo lo que podía encontrar para poder comer así fuera una vez al día. Entonces, yo siento lo que mis mujeres comunes y corrientes sienten porque yo también vengo de abajo. Sí, para la cantidad de canciones que has escrito, creo que has vivido muchísimas cosas. Mira, Emanuel, decir que en 250 canciones tengo mi vida sería una vida de locos. Pues imagínate. Llevaría, imagínate en 250 composiciones, canciones como Tengo un amante, Se acabó el amor, Por mis hijos, Señor prohibido, Flores en vida, Amante y amigo, Amor entre rejas, tantas canciones que yo he grabado que son de mi autoría. Negar que en 250 canciones no tengo una lágrima y un llanto también sería mentiras. Pero decir que en 250 canciones está toda mi vida, pues también sería una locura. Decimos por acá que a lo mejor era el primo de un amigo al que le estaba pasando. Hay canciones que yo he llorado, que yo he compuesto y he llorado. Hay canciones como Flores en vida, que yo he llorado porque las he sentido, porque me han tocado el corazón y por eso las he compuesto. Faltó mi padre, que es una canción que me hace llorar, mi padre se me murió hace cuatro años. Una canción que se llama No abortes, que quiero volver a grabar en México y lanzarla como una campaña mundial porque yo defiendo la vida capa y espada. Entonces le compongo a esas temáticas diferentes que por lo general los artistas no le componen. Pues qué mejor que eso Arelis, a veces es un poquito meterle ese tipo de temas a las canciones para dar nuestro granito de arena para que la sociedad siga adelante y crezca. Así es, así es. Creo que los artistas somos influenciadores. Creo que uno como compositor plasma lo que piensa de la vida, lo que ve, lo que le cuentan en un lienzo de tres minutos. Yo amo ese lienzo de tres minutos para componer canciones. Aparte te cuento que también pinto al óleo, entonces como que esa vena artística que traigo desde niña, componer en un lienzo de tres minutos lo que tú vives, lo que me cuentas, es algo mágico, es algo espectacular. Poder transmitir sin temor a ser juzgados es algo maravilloso. Amo la parte como compositora y admiro profundamente a grandes compositores del mundo como el maestro Joan Sebastián, que lo admiro en su parte como compositor y artista. Es increíble y a Ricardo Azona también lo admiro muchísimo. Es un compositor increíble. La profundidad de sus letras y el romanticismo de las letras del maestro Joan Sebastián no tienen comparación. Me decías que tienes programado grabar a ritmo de banda. Además de esa grabación, ¿te gustaría grabar con alguien más de México? Mira, yo sueño grabar con muchos artistas mexicanos. Hay un artista que admiro muchísimo que se llama Julián Álvarez. Lo admiro mucho, me gustaría grabar con Julián Álvarez. Yo digo que Colombia tiene que conocer quién es Julián Álvarez. Es un artista increíble, maravilloso. Admiro mucho al maestro Alejandro Fernández. Es increíble. Admiro mucho a Ángela Aguilar, a la niña de Pepe Aguilar. Lo recuerdo con mucho cariño porque cuando yo trabajé en radio aquí en Colombia estaba sonando mucho una canción de Pepe Aguilar. Admiro mucho a México. Admiro y amo a la maestra Ana Gabriel, a Ana Bárbara, a Lucero. Son muchos los artistas. Y la nueva generación de mujeres del regional mexicano como Sandra Reyes, Paula Preciado. Pues la verdad es que conozco mucho la cultura mexicana, conozco mucho de artistas mexicanos porque yo trabajé en una estación radial cinco años y medio donde solamente sonaban prácticamente mexicanos. Aquí era el 70% de la programación que teníamos en la radio. Era de los Tigres del Norte, eran los Rayos de México, era el maestro Vicente Fernández, música norteña de allá que aquí no se conocía, pero mi jefe era obsesionado por México, entonces todo ha sonado aquí. Ah, bueno, pues no vamos a tener problema entonces de que entres acá con todo el conocimiento. La verdad es que ha sido un placer, Arelis, tenerte aquí con nosotros. Platícale a la gente tus redes sociales para que entre en contacto contigo. Mi amor, muchas gracias a ti, que Dios te bendiga. Gracias a mi gente hermosa de México, los llevo en mi corazón. No saben cómo sueño estar en conciertos allá, no saben cuánto amo a Jenny Rivera, su música, su forma de ser, todo. Quiero invitarlos para que entren a YouTube y vean el video de Amor de Hospital y vean más de 70 videos que tengo ahí de toda mi carrera. Quiero invitarlos para que me sigan en Spotify, en Deezer, como arroba, Arelis en A, Arelis con Y, en A, O con H, todo en mayúscula. Siempre van a encontrar certificadas mis cuentas. También en Instagram, como arroba, Arelis en A, O, los quiero mucho. Desde Colombia les mando un abrazo gigante. Quiero invitarlos a Medellín, Colombia. Y bueno, gracias por tanto apoyo. Arelis, muchas gracias. Amigos de tu banda, ella es Arelis en A, O. Apóyenla mucho a la reina de la música popular y su nuevo sencillo Amor de Hospital. No se lo pierdan, está muy bueno el video, échenle un ojito. Gracias, Arelis. Buena mañana. Gracias, los quiero mucho. ¡Tu banda! Gracias. 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 Gracias.